¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ser revolucionario es dar el paso al frente. Ser revolucionario es transformar el país, cambiar el país, desarrollar el país. Tarea de nuestro pueblo hoy, tarea fundamental. Y desde luego defender lo que vamos haciendo, defender lo que vamos creando, defender nuestro derecho a un mundo mejor. Y las cosas de Pidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Ha sabido defender a los pobres campesinos, hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él. Si las cosas de Pidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él. Y no me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Y no me importa un comino, que me salga en el camino, cuando yo voy con Pidel. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados, que vamos a la patria a liberar, limpiando con cuento. En aquellos momentos de peligro, donde fue necesario, él ha sabido ponerse al frente del pueblo y con su inteligencia y su habilidad y con su valor personal, dirigir y contribuir a salvar vidas o a lograr la victoria. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.